El príncipe Harry dejó las fiestas escandalosas de Las Vegas para hacer algo mucho más serio, pelear en Afganistán. La noticia salió la semana pasada. El pasado viernes, él llegó al campamento Bastión para completar la primera fase de su entrenamiento para convertirse en copiloto de los helicópteros de ataque Apache. Este campamento al sur de Afganistán es considerado como uno de los más peligrosos en el país, pues se dice que es un refugio para los terroristas del Talibán. Y según reporta el Huffington Post, un vocero de los talibanes declaró lo siguiente, estamos usando todos nuestros recursos para deshacernos de él, ya sea matándolo o secuestrándolo. Sumamente serio. Muy pocos detalles se saben sobre el príncipe Harry en el campamento a propósito para tratar de asegurar su seguridad. Esta no es la primera vez que Harry sirve en una misión en Afganistán. El príncipe, conocido por ser fiestero, trabajó como piloto en Afganistán en los años 2007 y 2008. Ahora que los talibanes han declarado sus intenciones de básicamente exterminar al príncipe, no se sabe cómo esto afectará al entrenamiento de Harry. Yo soy Miriam Issa, deseándoles suerte y seguridad al príncipe y sus compatriotas que están peleando con él. Y no se olviden de suscribirse al canal número uno de noticias en YouTube. ¡Hasta la próxima! Estoy un poco filosófica ahora. Tanta drama sucediendo en el mundo, terremotos en Costa Rica y bueno, Hollywood siempre está lleno de chismes y dramas. Así que si ustedes quieren participar en un canal donde las noticias son bastante positivas, por favor, hazle click a ese botón.